Vamos a conversar con el doctor Arriola, él es el médico coordinador del Centro Médico 29 de Octubre. Hola doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, quiero preguntarle cómo está saliendo este circuito escolar que se ha estrenado hasta 2022. Sí, sí. Bueno, es la verdad que la primera vez hacía una prueba piloto tan específica de concentrar todo en un mismo día. Y la verdad que estaban muy contentos porque hemos logrado, por lo menos como esta prueba piloto, concentrar en un día que es los días lunes, donde hay cinco especialidades, cinco profesionales, que atendiendo durante toda la mañana en los mismos horarios, se pudo atender, la verdad, que muchísimos de los chicos que necesitaban estos certificados. Las mamás se agilizó mucho porque las mamás esperaban no mucho tiempo, salvo la espera habitual en la parte de recepción. Pero bueno, después se pudo lograr conformar los certificados y así que estamos... Este anhelo de este objetivo que teníamos, la verdad, para todas las mamás de los aceiteros, las mamás de los chiquitos aceiteros, que no tenían que estar trasladándose hasta otros centros, otras ciudades, así que logramos hacerlo acá en puerto en el centro. Así que estamos muy felices por eso. Acerca del circuito escolar. Hola, ¿tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena. Excelente, muy buena atención. ¿Esposa de algún aceitero? Sí, de Hernán Vico. ¿Dónde te trabajas? En Terminal 6. Sí. ¿Cuántos chicos tenés de edad escolar? Dos. ¿Con los dos hiciste el circuito? Con los dos, sí. Y con otra amiga, con los dos chicos también. Todo muy bien. ¿Te ahorró tiempo? Muchísimo. Bueno, gracias. No, por favor, hasta luego. Las cinco especialidades son específicamente para cuatro grupos que son en ciclo inicial, en primer grado, en sexto grado y en segundo año. Todos aquellos que no estén comprendidos en estos grupos, sí pueden hacerse el examen odontológico y el examen con un pediatra en otros días. Nosotros vamos a ofrecer el día viernes 18 y el viernes 25, donde va a haber un odontólogo y un pediatra que bien temprano, va a ser a la mañana temprano, donde se pueden sacar los turnos en la clínica entonces para esos chiquitos que no necesitan pasar por las cinco especialidades. Y por último, bueno, yo quería agradecer, primero, agradecer a todos los profesionales que vinieron, se concentraron, dejaron otros trabajos para poder garantizar que este objetivo se cumpla, a todos los administrativos de la clínica y a todos los papis y a las mamás que trajeron a los chicos para poder hacer este examen a la clínica que es de los aceiteros, que fue construida por los aceiteros y que teníamos el deber de garantizar que esto salga bien. Hasta ahora estamos conformes y muy contentos. Y todavía siguen los lunes y nos quedan entonces estos dos viernes para todos los otros certificados que no requieran las cinco especialidades, solamente odontología y pediatría, los días viernes a la mañana temprano pueden llamar y se los van a atender. Ojalá lo podamos extender, inclusive más días de lo que teníamos pensado ahora, porque es probable que haya muchos que no han solicitado todavía, que no completaron los certificados. Así que estamos a disposición, lo organizaremos con la clínica y los profesionales, así que eso lo vamos a hacer. Todos estos beneficios, incluido el circuito escolar, están abiertos a la comunidad completa, no solamente a las familias aceiteras. No, sí, claro. Ustedes saben muy bien que los aceiteros tienen fundamentalmente cinco obras sociales que ya sabemos todos, que son Swiss Medical, Osde, Ospatrones, Ospesga, Avalian. Pero además está abierto, porque es más, hemos atendido en forma particular a algunos pacientitos, o sea, chiquitos, que han venido que no tenían otras obras sociales y no querían viajar. Se habló con los médicos, bueno, que sea una conducta un poco social, más que nada. Y bueno, se hizo un monto muy especial, distinto a lo que está en Rosario, muy lejos de lo que está en Rosario. Y se pueden atender acá con todas las especialidades, con un costo particular, digamos, es muy especial. Queremos atenderlo acá, porque esta clínica es una clínica muy bien construida, muy moderna y tiene, a ver, recursos tecnológicos, aparatología, tiene todo. O sea, que yo lo que quiero es que no se muevan el personal aceitero, que se traslade, que no gasten, que vengan acá. De alguna forma lo vamos a ir solucionando como se está haciendo en los últimos meses, en forma progresiva, cada vez hay más consultas, por suerte, y médicos. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.